De seguro usted ya lo había pensado, organizar un cine club con sus amigos y amigas, hacer un espacio para la convivencia, pero también para la reflexión. La vejez y su imagen en el cine es un magnífico pretexto. Imagine, el cine, el séptimo arte, es un medio cuya primera función se dio en París en diciembre de 1895, siglo XIX, y desde entonces nos ha acompañado. Ahora, la sala de su casa o la de algún amigo es el lugar ideal para generar una conversación y hasta un debate. Y va a descubrir cómo el cine puede mostrarnos directamente la forma en que hemos mirado a la vejez. Películas tristes, dramáticas, o alegres, festivas, o hasta provocadoras. Algunas denuncian el abandono y la pobreza. Otras nos hablan del derecho a enamorarnos otra vez. Muy pocas, pero cada vez con mayor frecuencia nos hablan de la vida sexual de las personas adultas mayores. Nos muestran sus cuerpos o relatan la problemática familiar cuando se sufre de alguna demencia. El cine ha reflejado cómo miramos a los viejos y viejas en las diferentes culturas e incluye todos los géneros. Si desean ver una comedia, no puede faltarles la ya célebre Elsa y Fred, producción argentino-española que habla del enamoramiento de una pareja en la octava década de su vida. La demora, en cambio, nos muestra a una mujer pobre que toma la decisión de abandonar en la calle a su padre por no tener posibilidades para mantenerlo. Solas, del español Benito Zambrano, nos habla de la violencia que enfrentan las mujeres en relaciones tóxicas. Gerontofilia es un filme de Bruce LaBruce que plantea la relación amorosa entre un hombre adulto mayor, enfermo, y su joven cuidador. De las pocas cintas que hablan del amor homosexual entre generaciones diferentes. Otra muy divertida sobre la sexualidad en personas mayores es La Vida Comienza Hoy, otra producción española llena de humor dirigida por Laura Maña. El cine divierte, reflexiona, denuncia, recrea, nos cuenta historias y se ha convertido en un agradable medio de educación no formal. Aunque por años se ha discutido si debe o no educar y dedicarse solo a entretener, el caso es que el cine sigue siendo uno de los pasatiempos preferidos. En varios países se ha utilizado la estrategia del cine club para sensibilizar a las poblaciones sobre la vejez y el envejecimiento, presentando películas con problemáticas específicas. Así que usted puede hacer su propio cine club en casa y relacionarse de manera diferente con los amigos, las amigas o la misma familia. No tiene que ser un experto cinéfilo ni crítico de cine para organizarlo. Basta elegir una película y propiciar el diálogo libre al final de la cinta. Quizás se sorprenda de todo lo que puede aprender escuchando lo que cada persona aporta. Con más de un siglo de vida, el cine sigue siendo una gran máquina de sueños. Gracias. 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 Gracias.